El sueño de muchos equipos y por consecuencia de sus aficionados es que algún día sus máximos ídolos puedan regresar para culminar sus exitosas trayectorias. Messi colgando las botas en Newell's, Cristiano Ronaldo en el Sporting o como en su momento Rafa Márquez con el Atlas. Sin embargo, el negocio del fútbol no siempre tiene cabida para sentimentalismos, así fue como le sucedió a Andrés Guardado con los propios rojinegros, club donde se formó, debutó y catapultó a una histórica trayectoria en el fútbol de Europa. En entrevista con Star Plus, el jugador que acaba de cumplir cinco mundiales disputados, confesó que el cuadro tapatío le cerró en dos ocasiones las puertas cuando los buscó para continuar su carrera en México. Mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo, ya que una de las puertas que toqué fue la de Atlas y las dos últimas veces que toqué la puerta con ellos no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar. Cuando esas cosas se van acumulando, obviamente te hacen replantearte un poco el cómo quieres terminar tu carrera o en dónde quieres acabar tu carrera. Entonces, a partir de ahí, entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que te sientas contento, valorado y estés a gusto. Retirarse en Atlas era un sueño para Guardado, el cual confiesa, poco a poco se ha ido diluyendo. En cambio, el jugador de 36 años confiesa que hoy por hoy busca estar en un equipo que valore su calidad y su trayectoria, sin importar que no sea dónde inició su carrera deportiva. Guardado le abre las puertas al Pachuca. En la misma charla, Andrés Guardado confesó que, a diferencia de Atlas, en Grupo Pachuca recibió una invitación por parte de Jesús Martínez, la cual en su momento no pudo fructificar, pero confiesa que le encantaría poder trabajar con él en un futuro. Jesús Martínez me habló personalmente y me dijo, Andrés, tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca. Si quieres venir acá, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros. Y la verdad es que me dio mucha tranquilidad. Más allá de que si cedió o no cedió, el saber que una persona de tu país te abre las puertas, que el día de mañana si se dan las cosas, me encantaría trabajar con él. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.